Eran como las 11 de la noche y no dieron hora de comida, pero yo no había comido, yo tenía hambre, pero no tenía dinero. Es que Lila es tan espiritual, tan gente, es un ser de otro planeta, como era Doris también. Y me dice, como que me dijo Chinita, algo así, Chinita, tú no vas a salir a comer al noche. Y no, no, yo no tengo hambre. ¿Cómo no vas a tener hambre si estás aquí desde la una? Vamos, vamos para el rico para que coma. Y yo, Dios, qué bueno eres conmigo, vamos, vamos al rico y cuando llegamos al rico, ella me pide, ¿te gusta un frutado? Te voy a pedir un frutado. ¿Qué será eso? Dije yo, ¿con qué se come? Cuando me traen aquel poco de sándwich con huevo, papita, frita. Dios mío. Entonces ella, parece que me leía la mente, ella me dijo, si ves que hay mucho, guarda, porque quién sabe a qué hora vamos a terminar y te lo come. Ella ni se acordará de eso, pero ahí empecé yo a amarla, porque de verdad que, aparte que desde niña siempre fui fan de ella. Con eso se me ganó, bueno, pues, Lila es para mí sagrada.